Para eso, Yajaira, aprende a aceptar la provocación. La provocación es saludable. Yo lo veo ahora en retrospectiva, he mencionado esa palabra dos veces. Pero te hace agarrar un training para no pisar palitos. Si estoy caminando con mi ex, ¿y qué? ¿Y qué? Un día lo haces y eres libre simplemente. No puedo caminar con mi ex, es tu vida. Es tu vida, es la mía. Cuando presenté aquí también a mi ex. Y además, si uno quiere mañana salir con una amiga, con un ex, si la salida es para cosas lindas, ¿por qué no hacerlo? Porque eres conocida, no dejes de hacer cosas porque eres conocida. No dejes de vivir. Un beso, Yajaira Plasencia. Y vámonos. Nadie habla por ciencia, sino por experiencia. Todo lo que... Quiero decir algo súper rápido, de verdad. Quiero agradecerle a Declan Guzmán, que es el petancampeón, de verdad. ¡Petancampeón que vuelve, Declan, querido! Bueno, vámonos. Papi, vamos con el campeonato, ¿ah? Estar en casa porque es su casa. Cinco segundos, gracias a... Plaza Bea. Chocaine, venga y acompáñeme. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Regresó el Declan. Regresó Declan y mira, mira, mira quienes todos están ahí paraditos. Yajaira Plasencia, en el Artista del Año. Qué bien se te ve, Chocaine, ¿ah? En el Artista del Año. Bueno, cuando me des la orden... Yaja. Y ahora yo le digo, mira cómo lo ha hecho y ahora mira cómo hago yo. A ver, a ver. Lance, señor director. Me salió. Lance, señor. La única banda que toca Hasta las seis, hasta las seis Con el verdadero rey Y el verdadero mambo ¡Y esa! ¡Aplausos! 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 Me bailé la morena Me buce la morena Me buce la morena Se mueva la morena Me bailé la morena Me buce la morena Me buce la morena Se mueva la morena ¡Oy! ¡Ey, Dios cuenta la flecha puya! Te quiero, baby. Te quiero, baby. Te quiero, baby. Mucho se queda asombrado y dice, ¿qué pasó? 9, 10 de Cecilia Bracamonte. Un voto secreto de la amistad. Morela, ¿por qué sacaste el 11? Porque fue realmente impecable, espectacular. Pletórico de sutilezas, microrritmos que realmente me emocionaron. Hay tensiones que sofocan, hay tensiones que dan vida al movimiento. Y tú, eso es lo que has hecho esta noche, Declan. Ha sido, además, de verdad que tu noche, tu noche, Yahaira. Has cantado como los dioses, has bailado. Eres una bomba sexy, ¿no? No hay necesidad. Y además, Declan, Declan es la pareja perfecta para hacer esta paraliza. ¡Trabajo, trabajo, trabajo!